Nueva sangre Y a mi sombra pregunto Si esos labios que adoro En un beso sagrado O no mentiré Y aunque viva Prisionero En mi soledad Mi alma te dirá Te quiero Nuestro labio Guarda un plama De un beso voral Que no olvidará Mañana Flores negras Que el destino Nos aparta Sin piedad Pero el día Vendrá De casar Para mi no va No va Nueva sangre Música Música Flor negra del destino No se aparta sin piedad Pero un día tendrá que casar Para mí no más, no más Yo te perdí como bien de aquel buen jugador Que la suerte reversa cortó su destino fatal Y yo jugué con mis cartas abiertas al amor La confianza que tuve tronchón Nuestra felicidad Pero en cambio tú Me jugué que pichas el valor Pichas negras como es el color De tu perversidad Yo ya jugué Y te juro No vuelvo a jugar Porque a nadie Volveré yo a amar Como te quiero a ti